Este era el sector más oscuro del barrio San Isidro, igual tenemos problemas en todo el barrio con el alumbrado. Gracias a Dios al Departamento de Mantenimiento de la Municipalidad, hoy es una realidad. Ya esta calle, tercera calle, es donde vamos a poner la mayoría de lámparas, que era donde realmente se presentaba la mayor oscuridad en el barrio. No estamos arreglando al 100% el problema, pero este es un inicio, ¿verdad? Y primero Dios, en lo que resta del año, logremos avanzar en las demás partes del barrio que tienen la misma necesidad. Vamos a instalar 10 lámparas, el día de hoy igual se están bajando las que están malas y van a ser reparadas y esas las vamos a reutilizar en otras partes del barrio. Como Municipalidad nos han dado respuesta, no es la primera vez, ¿verdad? Ya el mes pasado cambiamos 5 lámparas que nos dieron totalmente nuevas, hoy ya vienen otras 10 lámparas y vamos en ese proceso, gestionando a través de la Municipalidad, a través del Departamento de Mantenimiento y hemos encontrado una forma de repararlas, las que bajamos, ¿verdad? Y reutilizarlas. Entonces, con eso vamos cubriendo la necesidad del barrio.